Amor Amor Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda la vida yo te amaré Cuanto quisiera mejor morir Para no pensar ya más en tu amor Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero para los dos Amor de pobre te amaré Amor de pobre te amaré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Olvido mis penas porque ya mi vida se va terminando ¡Gracias por ver! 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 Rosas y espinas tú me dejaste con el recuerdo de tu cariño ¿Por dónde andas amor querido? ¿Por qué me pagas con tu traición? ¿Por dónde andas amor querido? ¿Por qué me pagas con tu traición? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!